Wow, el Fat Broga Neth on the shit Carface Estamos haciendo magia Estamos adelantado al tiempo Se esconde el sol y me voy pa' la galleria A gastar los pesos hasta que se haga de día Disculpa, soy sincero, no puedo no ser de real Me gusta la noche, me gusta la porquería Estamos en la notaría y veo de lejos un culazo Andole su lulita, desbloqueando paso Yo le ofrecio un pase y ella no me dijo paso Se tiró a toda la bolsa, pero flaca más despacio Ella se motivó y quería abusar de mí Yo que soy un desgraciado, yo le di, le di Ella me hacía vuestro, quería de mi pi Yo que soy un desgraciado, le hice pipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Pero flaca, ¿qué te pasa? No te sacias con nada Déjame tranquilo, déjame descansar Tuve que arrancarme y ahora la desgraciada Y gracias a Dios que pude salir de ahí Era una demonia mía, ¿a qué hora del piso? Y no me escapaba, no sé qué sería de mí Por poco casi me mata con el pipiri Ella se motivó y quería abusar de mí Yo que soy un desgraciado, yo le di, le di Ella me hace acuestro, quería de mi piso Yo que soy un desgraciado, le hice pipiri, pipi Le hice pipiri, pipi, pipiri, pipi, pipi, pipiri, pipi Le hice pipiri, pipi, pipiri, pipi, 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 pipi Pipiri, pipi, 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 pipi Gua, el Fat Broca, Scarface, ey Rush Record, dímelo Ness, dímelo Seba, dímelo Varo Gua, ey, el Fat Broca, la diferencia, ey Estamos adelantado al tiempo, estamos haciendo magia Rush Record Ness on the jet Ey, ey, ey Se motivó y quería abusar de mí Yo que soy un desgraciado, yo le di, le dije Llámese a vuestro, quería de mi pi Yo que soy un desgraciado, le hice pipi, pipi, pipi